Volvemos a la grabación. A vivir el momento. Volvemos a la grabación. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo no lo veo difícil porque el señor está relajado pescando. ¿Cómo puede ser que se hubiera ido para arriba? Es una hora. Es una hora y son muy parraísimos. Voy a jugar a los ojos. Adelante. espantamos a los pescados y eso aca inicio empíricamente vino el profesor y empezaron a probar un braya no sabía nada imagínese y ahí puede ir o como su vida si 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 ¿Es rico grado? Claro, claro. ¿Pero es que viene a trabajar o viene a bañar? Ah, digo que esto no es como un hobby. Esto no es como un hobby. Por gusto. Sí, esto es un hobby. Ahí, en ese rato, yo casi no con la cámara. Yo era mía, la de Villoro. ¿Estás viendo el minuto? ¿Te ves en la alegración? Creo que es el número de la otra vez. Si, es que es el número de la otra vez. Otra otra vez. ¿Veis? Sí. ¿Se ha descurado? Adelante. 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 Gracias. La gente se ha ido a la calle, y la gente se ha ido a la calle, y la gente se ha ido a la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.